Son 106.5 Son las 9, 9 minutos, José Laluz Gracias Julio, miren ustedes Yo quiero abordar dos temas hoy El primero tiene que ver con el tema de los marbetes que la gente Más del 50% todavía no ha renovado Y el segundo tiene que ver con el cumpleaños del presidente Fernández Cumplieron muchas personas, años ayer, personas públicas Simón Lizardo cumplió años ayer Simón, y también cumplió, me dicen que la locutora María Teresa Camilo ¿Qué se llama? Ah, también Cumplió como casi 100 años Ay no, 100, no, no tanto María Cristina Camilo No, 92 No, 98 y pico Pero con una voz que no es de ser de una persona más joven Cumplió años también Francis Moya, el locutor Felicidades Saludos para Francis Cumplieron años muchas personas Estaba comentando ayer con Johnny Arrendel que trabaja en nuestro programa Marino Hernández, el locutor Marino Guzmán, uno de los fundadores del gobierno de la mañana Marino Guzmán fue uno de los fundadores del gobierno de la mañana Sí, 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 el mismísimo El mismísimo Marino Guzmán, saludo para él Donde quiera que se encuentre Y entonces el presidente Fernández Obviamente, como decía Anibelca esta mañana Olojopaca, porque imagínense ustedes Es un presidente tres veces en un país desarrollado Eso como dio Yo quiero hacer una reflexión sobre el cumpleaños del presidente Fernández En la segunda etapa de mi comentario En el primero Ayer estaba con nosotros José Ramón Peralta Y yo le decía a él Que una de las debilidades De las cuatro debilidades fundamentales Que yo le veo al gobierno del PLD Es la Precisamente la debilidad institucional O sea La ley no es como Juan Bos dice y quiere Y Helen, por favor Búscame ahí un video Cuando a don Juan Bos le llevan una denuncia de corrupción Que él dice de la ley Que él dice Que la ley no tiene doliente La ley no tiene No siente La ley no padece No tiene amigo No tiene pariente Ni ariente Y así tiene que ser la ley En cualquier estado Que procure la modernidad Y el respeto de sus ciudadanos La ley no puede Adecuarse A las necesidades De cada sector O de cada ciudadano Porque si hace eso Deja de ser un estado de derecho Deja de ser una Sociedad Como dice Rosó En el contrato social Pues ya ves lo que pasa Con la ley de tránsito Por ejemplo Y la ley de las placas Por ejemplo Cualquier sociedad Que permita Que la ley se adapte A las debilidades De los ciudadanos Deja de ser un estado Y se convierte En un caos social No podemos Confundir La libertad animal Con la libertad social Inclusive Los animales Tienen reglas Los animales Tienen reglas Marcan su territorio Con su orina Y cuando un animal Huele su orina Tiene toda la información Del animal Que está en el área Si es más viejo que él Si es más joven Que tiempo pasó por ahí Todo Tienen reglas Los animales Cuando Cuando cazan Una víctima ¿Quién come primero? Eso está normado Entonces En la sociedad Tiene que haber reglas Y cuando las reglas No se cumplen La sociedad Se debilita La sociedad Se debilita Entonces ¿Qué pasa Con el tema De las placas? El marvete Fue una reforma Importante Pero ya Esa reforma Según Thomas Kuhn Si lo vemos Como un paradigma Se agotó Porque el marvete No sirve para nada Solamente para recaudar dinero Uno dos mil cien millones de pesos Que el gobierno busca Con eso anualmente Eso es insignificante El marvete Para seguridad perimetral Es una de las grandes herramientas De seguridad Porque en ese marvete Debe estar Toda la información Del vehículo Y de su dueño Y de su estatus Si tiene seguro Si pagó revista Si lo anda buscando La policía Si el carro Es robado Todo está ahí Lo que pasa Es que El estado No tiene capacidad De leerle Esa información Porque el marvete Es bruto No es inteligente El marvete Es como la cédula Entonces Hay que llevarlo A un nivel De inteligencia Para que con escáner Y cámara Funcionando como escáner Pueda leer Esa información De los semáforos Y de los peajes Y ahí entonces Ya el marvete Va a empezar A jugar un rol De seguridad De identificación Y vamos a evitar Muchísimos crímenes Y agresiones Que se hacen Porque el marvete Es bruto Le quiero dedicar Este comentario A don Mahín Díaz De impuesto interno Porque él puede Llevar a cabo Esa reforma Porque es un tipo Que tiene una visión Impresionante Pero eso tiene que hacerlo Con el intran Y con el ministerio De interior y policía Porque es una reforma Multiinstitucional Entonces Actualmente El 49% Ha pagado El marvete Tiene hasta el 7 de enero Para renovarlo Pero porque tiene que tener Hasta el 7 de enero Renueva eso Con Con la fecha De cumpleaños De la gente O renuévalo Dale todo el año Para que lo haga Porque tú no está esperando Eso para comer Lo que tiene que hacer Es pagarlo Lo que tiene que hacer Es pagarlo Y no permitir Lo que está pasando Con la motocicleta Que hay un millón y medio Mal contadas Sin placa Sin marvete Sin revista Y manejan sin casco Manejan drogado Manejan menores Entonces Ahí tenemos Un Darío Contreras Desbordado Un Ney Arias Lora Desbordado A propósito Del Ney Arias Lora Un saludo Para el doctor Rafael Ben Ortopeda Científico dominicano Que recibió Una patente De Estados Unidos Por el fijador De fractura óseo Que es el director De la unidad De artroscopía Del Ney Arias Que me atendió Cuando me lesioné Mi mano Le dedico el programa Y lo invito públicamente A que venga ¿Por qué? Porque La mayoría De los accidentes En Navidad Fueron por problemas De tránsito De manejo Indiscriminado Y inapropiado La gente Manejando borracha Y en droga Y como él maneja Esas cosas Todos los días Porque Tuve la oportunidad De verlo trabajar Atendiendo A las personas Que se accidentan En el Ney Arias Lora Ojalá que pudiera Venir por aquí Antes de que se vaya El año Para que no explique La tragedia De los accidentes Aquí De trauma Que provocan Más de 50 mil millones De pesos Del presupuesto En gasto público Y dejan muchísimas Familias lesionadas Cuyos padres No pueden trabajar Porque el daño Que no ve Porque quedan Con lesiones permanentes El daño que uno ve En la carrocería En un vehículo ligero Por ejemplo Eso ocurre En el cuerpo Del motorista Y del acompañante Pero imagínate tú Si aquí tú puedes Sacar un motor Con mil pesos Siendo menor Le dice a un adulto Que vaya y te lo saque Y nadie te cae atrás Nadie te investiga Nadie hace nada Yo le decía José Ramón ayer Que ese es uno De los grandes problemas Que tenemos Y las estadísticas Del COE Navidad Nos están dando La razón Y lo que dice Impuesto interno Que faltan Unos 10 días Para terminar el plazo A pesar de que Hay una multa De 1500 pesos Y no lo saca Más del 50% No lo saca Increíble No lo sacan Con 3 meses Que se ha dado Una cosa Increíble Por otro lado Digo Antes de cruzar El tema Otra cosa Que yo quería Pedirle a la A impuesto interno Antes de pasar el tema Bueno Lo voy a hacer En la transición Porque este video Que sirve Tanto a Leonel Como al gobierno Con el tema De los accidentes De tránsito Y de la placa Y a propósito De la placa Yo me pregunto ¿Por qué las placas No pueden ser customizadas? Si la placa Nada más es un número No el marbete Si no la placa Con el número La placa física Debería ser customizada ¿Qué significa eso? Que tú deberías poner La placa que tú quieras Siempre y cuando Tú respetes Los colores Y los números ¿Tú quieres tener Una placa cuadrada? Pon una placa cuadrada ¿Tú quieres tener Una placa rectangular? Paga por eso Pon una placa rectangular Paga Lo que no puede cambiar Son los colores Y los números Porque ya eso Tiene una implicación legal Pero si tú tienes Un carro europeo Que la dimensiones Para el espacio De poner la placa Es más grande Que un americano ¿Por qué tú tienes Que tener una placa americana? Pues la placa que tenemos Es una imitación De la americana Ahora si el carro Tuyo europeo Que tú tienes un Renault O tienes un Peugeot Y tú quieres una placa Más larga Pues deja que te la pongan No altere los números Que eso es lo que vale Para que las autoridades Te puedan identificar El vehículo ¿Cuál es el problema De eso? ¿Usted quiere una placa Cuadrada? Porque en Australia Son cuadradas Pon la cuadrada Porque tu carro Es australiano Que se yo Y hay que ir Revisando las cosas Con el tiempo Entonces vamos a ver Este video Porque este video Se lo quiero dedicar Tanto a mis compañeros Del gobierno Para que sepan Lo importante De la autoridad En el liderazgo Y a Leonel Fernández En su cumpleaños Porque yo creo Que si Leonel Vuelve a Bush Leonel pudiera Recuperar el prestigio Que tenía En los años 90 Cuando Cuando Inspiró A la sociedad dominicana Después de que Juan Bolo Escogió candidato Presidencial Y luego que llegó A la presidencia Vamos a ver el video Para hacer la reflexión Final Sobre el cumpleaños Del presidente Fernández Vamos a verlo Queremos advertir Al país Que el presidente De la república No tiene amigos Ni enemigos Ni arientes Ni parientes La ley Protege A todos los dominicanos Pero la ley También le cae Encima A todos los dominicanos Que la viola Esto es Una república Que tiene que regirse Por la ley Y la ley No conoce Nombres Ni personas Ni sentimientos Ni relaciones Familiares Los funcionarios De este gobierno Los escasos Funcionarios De este gobierno Que crean Que el presidente No se va a enterar Si hacen algo mal hecho Están equivocados Porque el presidente Se entera Y el presidente Envía A la justicia Y hace detener Al más último De sus amigos ¿Ustedes vieron ahí? La ley no siente La ley no padece Se aplica tanto al fuerte Como al débil No tiene amigos No tiene parientes Eso es todo En una frase En un minuto Juan Bolo explica Perfectamente Entonces Esto tienen que asumirlo Tanto el gobierno Del presidente Daniel Lumeina Como El presidente Leónel Fernández En su liderazgo Porque Cuando yo recuerdo Cuando Leónel Fernández Llegó al poder Antes de llegar Era una inspiración Para todos nosotros Que estábamos empezando En la política En esa época Y después Leónel Fernández Se volvió muy conservador Muy conservador Muy conservador Y Cuando yo veo La figura Del presidente Fernández Yo digo Pero Leónel Fernández No es un delincuente No es un ladrón ¿Dónde están Sus cuentas bancarias? ¿Dónde está su fortuna? ¿Dónde está su riqueza? No la tiene Como no la tenía Balaguer Como no la tenía Balaguer Porque Balaguer decía Que la corrupción Se detenía En la puerta De su despacho Pero él dependía De ella Para gobernar Leónel no tiene La necesidad de eso Quizá Balaguer Por su discapacidad De física Por el esquema De guerra fría Pudiéramos entender eso Por su compromiso Con la dictadura Pudiéramos entender eso Si nos ponemos Estudiarlo a fondo En detalle Pero Leónel No necesita a Balaguer No lo necesita Leónel tiene que aprender A conectar Con una sociedad nueva Que es la que lo juzga Lo está juzgando Y lo va a seguir juzgando Entonces Que fue lo de ayer En la Funglode Fue una expresión De liderazgo viejo De liderazgo viejo Donde él es el centro Y todo el mundo Tiene que ir Donde él A felicitarlo Porque él cumpleaños A hacer fila Porque él cumpleaños Y eso no está bien Presidente Fernández Usted tiene que ser humilde No mirar a la gente De arriba Sino de frente En un mismo plano Liderazgo horizontal No vertical ¿Y por qué yo le digo esto? Porque yo quiero Que usted recupere Su prestigio Y usted sabe Que yo no tengo Ánima aversión Contra usted Porque yo lo apoyé Durante mucho tiempo Y nunca le pedí Nada a cambio Y usted me ofreció Cargo y yo lo rechacé Entonces yo no tengo Yo me siento bien Yo soy una persona realizada Pero si usted tiene Aspiraciones Haga el ajuste Que usted lee mucho Revise los paradigmas Revise los paradigmas No reparta caja Presidente Que usted no necesita Repartir caja Porque usted Usted cultiva Practica Un liderazgo De ideas No de repartir Y parate Usted no necesita Repartir eso Usted lo que necesita Es comportarse En función De las expectativas De la gente ¿Y por qué yo digo esto? Mire Presidente Fernández Usted es una persona Además de que Tiene una formación Extraordinaria Es una persona Con suerte Que la suerte Es fundamental Para lograr Los objetivos Ahora tiene El poder en la mano Otra vez Pero tiene que tener La sensibilidad Para ver eso Para ver eso Hacer con Danilo Lo que Danilo Hizo con usted En el 2012 Conquistarlo Conquistarlo Para conquistarlo Reconózcale El liderazgo De él Reconózcale El liderazgo De verdad Sin pose Y lo va a lograr Pero además Presidente Usted tiene Tres gobiernos Realizados Ha repartido 12 presupuestos Es presidente Del partido Más grande De este país De la fundación Independientemente Que uno esté O no de acuerdo Una de las más influyentes De la ONG De este país Es políglota Tiene reconocimiento Internacional En vez de una familia Ha construido dos Su esposa Es la vicepresidenta De la república Es una persona sana No le da ni gripe Ni gripe Le da a los 65 años Una persona sana Vital Con todas sus Capacidades En perfecto estado Entonces presidente Ya no le pida Más a la sociedad Si usted va a seguir En sus aspiraciones Piense Como usted Le va a devolver A la sociedad Parte de lo que La sociedad Le ha dado Porque todo lo que Yo le estoy diciendo Incluyendo La oportunidad De mantener A su madre Viva Que no daría yo Por ver a mi mamá Todavía usted La tiene viva Y dándole discurso Presidente Y reconociéndolo Eso es una cosa Maravillosa Su mamá Sus hijos adultos Ya con nietos Sus hijos Haciéndose profesionales Y siendo profesionales Ya Una vida Maravillosa ¿Quién le dio Esa vida maravillosa Presidente Fernández La sociedad Vamos a devolverle Entonces a la sociedad Parte de lo que Nos ha dado Como Dirigiendo un partido De verdad Ese PLD Nadie lo dirige No tiene dirección El PLD Pero usted quiere Volver a ganar La presidencia El problema Presidente Fernández No es ganar el poder Como dice Moisés Naim Cualquiera gana el poder No lo ganó Bolsonaro En Brasil Y Trump En Estados Unidos Dos tipos que no saben Nada de política El problema No es ganar el poder Porque hay mucha fluctuación Mucha volatilidad El problema Es mantenerlo Y gobernar A la altura De las expectativas De la gente Y para poder Mantener el poder Y gobernar A las expectativas De la gente Y ganarnos Su respeto Y mantener Nuestro prestigio Entonces tenemos Que revisar Los paradigmas Como dice Thomas Kuhn Y hay un paradigma Que yo le invito Presidente A reflexionar Y es eso De estar celebrando Cumpleaños multitudinarios Para que la gente Vaya a hacer fila A saludarlos Como se hacía Con los reyes Y con los papas Y con los dictadores En la edad media Cambio y fuera Son de la mañana